Hola, hola. Les saluda Omar Velázquez. Bienvenidos a Audio en 2 HN. Vamos, que suene. Este es el episodio número 7 de la serie de 20 vídeos especializados en audio. Hoy hablaremos de análogo o plugin. El tema recurrente en foros de discusión y charlas entre productores es análogo es mejor que digital o digital es mejor que análogo. Descubramos quién es el ganador. Análogos son equipos que procesan impulsos eléctricos que son convertidos en energía acústica en su forma de onda física natural y muy similar al audio original de la fuente. O sea que el audio de resultado es análogo, parecido al original. La conversión es directa. Digital, su principio de funcionamiento es la conversión de los impulsos eléctricos en datos numéricos que tratan de tomar muchas fotografías de cada punto para crear una onda de sonido similar al original. Depende de la frecuencia de muestreo. Ahora pongamos este tema en la balanza y veamos quién puede más observando sus ventajas y desventajas. Digital, la función de recall nos permite guardar configuraciones y encontrarnos luego en el mismo estado que las dejamos. Dos, depende de la capacidad del procesador de nuestra computadora. Nos ahorran mucho espacio porque pueden tener un sinfín de efectos dentro de la memoria. Con los años se vuelven obsoletos. La conectividad es un punto a su favor porque nos permite utilizar dispositivos inteligentes para manejarlos a distancia. Precio accesible y están limitados a usarse con mouse y teclado. Tienen menos distorsión armónica. Ahora, los análogos no necesitan del procesador de la computadora. Es independiente. Dan imagen profesional. Necesitan muchos cables y conexiones. Su precio es elevado. No son obsoletos con los años. Evitas problemas de actualización. Tienes un calor y color especial que no se logra con plugins. No están limitados a usarse con mouse y teclado. Estos han sido las diferencias entre análogo y plugin. Gracias. Nos vemos en dos.